y acá perú nos regala uno de sus ritmos tradicionales Música lindísimo sonido del folclore paseando paseando por el centro de mirafolores conociendo algunas de las cervecerías encontramos muy típico encontrar en bares cafeterías y cervecerías espacios así adaptados para que vengas con la compu y hagas lo que tengas que hacer trabajar bueno impresionante seguimos recorriendo así te voy mostrando todo lo que vos podés encontrar en esta lindísima ciudad de lima uno de los mejores horarios para disfrutar de la gastronomía de los restaurantes de acá de lima que son tan populares por sus riquísimos platos su gastronomía es muy conocida acá algunas algunos restaurantes que se destacan con sus increíbles terrazas y sus pinturas ahí esto se va poniendo muy lindo esta parte de restaurantes se va poniendo lindísimo a medida que toda la ciudad se va encendiendo la comida peruana la gastronomía de este lugar se destaca y acá encontramos este bar el misterio del inca comida especialmente peruana me encuentro en la esquina de josé largo avenida alfredo penavides esto es una zona donde hay bastantes teatros salones de juegos can casinos y bueno casas de show llegamos a esta esquina de la avenida oscar benavides con la calle f figari vamos a entrar vemos vemos que es un polo gastronómico vamos a entrar para que vos también veas todo lo que vas a poder disfrutar de estos hermosísimos lugares gastronómicos que se destacan acá en lima mucha variedad de de comida peruana gastronómica el lugar es lindísimo restaurantes con música en vivo muy lindo espacio lleno de restaurantes típicos vamos a seguir vamos a seguir caminando y viviendo juntos son de cuba soy sonido cubano a ver qué tenemos adentro y llegamos a cuba hay con toda la música grandes artistas de la música tradicional de cuba este lugar super ambientado vamos a seguir recorriendo pues quiero que busquen vos también conozcas todo lo que podés encontrar en este amplísimo espacio gastronómico mercado de perú vamos a ver que encontramos adentro me llamó muchísimo la atención el techo vamos a subir así es que descubrimos juntos ven y seguime acompáñame muchísimo color muchísimo color este espacio la verdad que sorprende y acá llegamos a esta fuente y a este cartel que dice miraflores se vive mejor así nos despedimos gracias miraflores realmente nos gustó nos impresionaste con tu belleza con tu diversidad arquitectónica con todo lo que nos mostraste con todo lo que nos dejaste vivir ahí estamos miraflores te agradecemos y hasta la próxima y hasta la próxima